Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez, siempre tratando de llevar conocimiento y que usted se anime a ver que la medicina aporta tantas cosas buenas. A veces nos quejamos mucho de la medicina, pero cada vez que yo veo un congreso y veo todo el afán que está teniendo tanta persona poniendo toda su vida, tratando de buscarle solución a los problemas de la sociedad, del ser humano. El ser humano tiene tres grandes necesidades, una es social, una es psicológica y otra es física. Y las tres necesidades tenemos que llenarlas. Ahora uno de los expositores, un expositor alemán, hablaba de las necesidades que tenemos, y estamos hablando de medicina estética, de la necesidad, necesidad quiere decir sin lo cual no somos felices, sin lo cual no podemos vivir. Necesidad de física, si no respira usted se muere, no sé si me entiende, esa es una necesidad. Necesidad de sentirse bien consigo mismo, eso le da felicidad. ¿Qué le parece? Pues vamos a sentirnos bien. Pues yo le estaba explicando en el bloque anterior, de estos implantes donde nosotros hacemos correcciones faciales y estamos haciendo algunos. Miren, yo le voy a presentar algunos. A veces no me gusta ponerlo en vivo porque la gente se asusta con la sangrecita y la qué sé yo. Pero vamos a ver si el 9, vamos a poner el 9. Ahí hay un procedimiento donde aparecen sonitas así, mírenlo aquí. Aquí estamos corriendo esas pequeñas, miren cómo cambia inmediatamente. Miren esas líneas en la frente, miren a ver cómo al dejar la aguja, la línea va quedando prácticamente desaparecida, salvo la pequeña irritación de la entrada de la aguja. A ver si se está quitando el dedo se ve. ¿Qué le parece? Mírenla ahí, ¿dónde está la línea? Vamos a hacer los bucinadores. Lo mismo, comenzamos con pequeña punta. Claro, esa área está previamente anestesiada. Es bueno que la paciente lo ve y dice, ¡ay, Dios mío, tanto puyazo! El paciente no siente nada. Y vamos haciendo desaparecer esas pequeñas líneas con pequeñas funciones. A veces lo hacemos lineal y vamos depositando en toda la línea, a veces con función punto por punto. Eso ya depende de cómo uno lo quiera hacer, la técnica utilizable. ¿Qué le parece? A veces no me gusta ponerlo, sí, porque la gente a veces ve eso y se me asusta y esa cosa. Vamos a poner el 10. Pero la gente que no le va a ayudar a los pacientes, no le va a doler tanto a los pacientes. Yo nunca he tenido pacientes allá que les duela tanto. Vamos a ver si sale el 10 ahí para que se ven algunos los procedimientos. Ahí estamos viendo una de las pacientes que se evaluó y que creo que en ese que está el antes y el después. No estoy seguro. Entonces, una paciente cuando le dice, mira, tiene el área perivocal un poco hundida, el surco nasolabial y hay que subirte los bordes del labio. Entonces, previo a anestesia, ustedes ven que no ponemos ese labio así como la gente cree. No, que el labio se pone. No, 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 no. La cantidad es mínima que se pone para darle fortaleza al labio. Ustedes verán, es una, miren ahí la diferencia antes de que hagamos el otro. Ve lo que es, es darle un pequeño levantamiento al labio para que coja esa forma sexy, vamos a llamarlo así, que se le puede dar. Pero ya ustedes saben la pequeña cantidad que se deposita y el producto que se utiliza no es el mismo que se utiliza para las otras zonas. Ese es para labios. Lo quiero decir porque una gente me dice, póngame de ese mismo en el labio. No, 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 este es otro. Lo que estoy haciendo es tratando de dárteles, mire que bonito va quedando ese labio. Y simplemente estamos trabajando en las líneas de arribita del labio, para darle forma. No, porque yo vi unos labios más mal hechos, doctor. Sí, 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 hay de todo en la vida. Yo he visto también unos senos muy feos. Miren esos labios. Se corrigen y simplemente se le da fortaleza ahora a la parte interior. Ustedes ven que entró el agua y todo eso está anestesiado. El paciente ni se inflama, ni se siente, ni nada por el estilo. Nosotros siempre ponemos un poquito abajo, miren los labios, para que ese poquito que nosotros le pusimos, miren lo que bonito se ve, simplemente para darle fortaleza debajo. Aquí también se puede utilizar en hombres y mujeres lo mismo. Aquí, por ejemplo, para darle fortaleza. Hay hombres, por ejemplo, que han fumado durante toda su vida, han tenido una degradación muy formal, lo que hace, como me dice la gente, algunos pacientes me dicen, ay, doctor, me dice el paciente, que tengo boca de vieja. Yo me río, no tengo boca de vieja nada. Quiere a la doctora bajar con su paciente, dándole fortaleza. Y ustedes saben que eso se va depositando inmediatamente y va cogiendo de una vez el paciente. Como es un líquido que no es tan denso, es fácilmente absorbible, por lo tanto, la inflamación es muy leve, muy leve. Alguna vez, alguna persona quiere más, entonces ya uno lo va, va, ¿cómo se llama?, depositando de acuerdo a la forma que tenga la boca, porque hay personas que tienen la boca de una forma alargada, otra que no la tienen alargada y se va viendo así. Bien, pasamos aquí donde es. Simplemente mostrarles esto. Uno de los procedimientos que nosotros menos hacemos es el de labios. No me gusta trabajar mucho con labios, porque regularmente yo pongo tan poquito que el paciente quiere más. Y es muy delicado, porque si usted, si la perspectiva del paciente es menos, ya usted le dañó la boca. Y si es más, entonces el paciente quiere más, pero ya usted sabe que le va a poner de más, entonces es un problemita. Pero quiero decirle, añadirle que aparte de esos labios, se ponen en todos los labios. ¿Se entendió? No lo explico mucho aquí porque estamos en una hora, ¿verdad? Pero hay mujeres que se quieren hacer sus labios y se puede poner y se puedan poner mejor y se hace mucho. Señores, quiero presentarles algunos de mis productos. Y ustedes saben que tenemos las gemelitas, ¿se recuerdan? Que el paciente me llama mucho, doctor, las gemelitas. Sí, 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 aquí están las gemelitas. Quiere decir que me lo voy a poner. Eso es colágeno puro, eso no se vende en farmacia, eso es de médico a paciente. Eso es para hidratar y fortalecer la área de cara, cuello y mano. Oye, ya tengo esa blanca, me la voy a poner de este. La voy a coger un poquitico con el dedo, que debo hacer con una paletica, para que ustedes vean cómo cambia inmediatamente. Primero coge la amarillita, se pueden mezclar las dos. La mayoría de mis pacientes me dicen, doctor, tengo esa piel estirada y yo la mezclo las dos. Y después coge un poquito del ácido hialurónico y yo se lo voy a poner para que ustedes lo vean. En esta no me he puesto nada. La de abajo, ¿verdad? Es la que me estoy poniendo. Miren, vamos a poner a las dos. ¿Qué le parece? Miren la cantidad todavía de surquito que hay ahí y miren el estiramiento y el brillo que sube. Ahí no. Usted le hace así esa mano, lo que siente es seda, como si tuviera una cera puesta. Como sedada, como una cera. Miren el otro, voy a poner la otra para que ustedes vean la diferencia. ¿Ven? Muy bien. Esas son las gemelitas. Yo le digo gemelita porque la traigo de Suiza y vienen las dos en esta. Yo necesito, doctor, una hidratación fuerte. O después de hacerse estos medicamentos, estos procedimientos. O me estoy dando tratamiento de manchas. Bueno. También tengo la crema de ojo que acabo de traer. Oye, Red Contour, esta crema de ojo. Esto nada más nos sirve para las rayitas. O sea, si no, usted ha visto a esa persona que tiene eso oscuro alrededor de los ojos. Esto me le va a ayudar también. Contorno de ojo. Que estoy buscándole, ustedes ven, lo que son cosas específicas. Porque aquí en República Dominicana llevan de todo tipo de productos. Pero estoy buscando los productos que no llegan aquí para podérselo ofrecer. Tengo la inyección de vida y salud. No hay que hablarle mucho de eso. Ya eso, gracias a Dios. Tengo la persona que se la usa en Renew Cell. Mejora la memoria. Óigame bien. Me lo preguntan siempre por el WhatsApp. Doctor, ¿qué es lo que hace la inyección? Y es duro, usted escribió tanto. Pero le digo de verdad. Mejora la memoria. Calidad del sueño. Fuerza física. Respuesta sexual. Tono muscular. Crecimiento de piel y cabello. Regula el sistema inmunológico. Favorece la pérdida de los dolores. Porque produce un antagonismo del dolor. De esos dolores articulares. Y es antidepresivo porque tiene litio. De tal forma que es natural. Eso no tiene nada raro. La gente me dice, doctor, ¿y qué es lo que tiene? Eso no tiene nada raro. Los suizos. Es una inyección suiza. Han puesto vitaminas, oligoelementos, nutrientes y factores de crecimiento en una inyección. Que son aquellas sustancias que necesita nuestro cuerpo para hacer funcionar todo. Presente hipertensa, cardiópata, diabética. Que sufren de enfermedades reumáticas. Entonces eso le da la fortaleza, el ánimo. Yo me la pongo cada seis meses porque yo viajo mucho. Y necesito revitalizar y tener mi sistema inmunológico activo. Y sí, me va muy bien. Y el jerobital ya que es un chin más fuertecita. Ahí no se me ve. El jerobital que es alemana. Es la inyección. Una inyección. Una inyección. Monodosis. Las dos. Hay algunas que vienen multidosis y esas que tienen monodosis. Quiere decir que nada más una. Hay una que trae cuatro inyecciones pequeñas. Yo la traía pero los pacientes se cansaban de que yo lo pullara. Entonces nada más traigo de una dosis. Señores, no tenemos tiempo para más. Yo siempre quería decirle que cada lunes nosotros tenemos la oportunidad de vernos a través de la televisión. Y recordarles, señores, miren, que nosotros tenemos todo tipo de tratamientos de medicina estética. Tenemos tratamiento para la mancha. Mucha gente me llama. Doctor, que tengo una mancha que me han dicho que no se quita. Sí se quita, se quita. Entonces eso es importante que sí te damos tratamiento. ¿Dónde estamos nosotros localizados? Vamos a ponerlo en pantalla. Ramón del Orbe, 33 Mirador Sur. Vamos a ponerlo en pantalla. Calle Ramón del Orbe. Mírenla abajo. Doctor Roberto Rodríguez. Calle Ramón del Orbe, número 33 Mirador Sur. ¿Se entendió? Calle Ramón del Orbe, número 30. Ahí aparece mi celular. Miren, me están diciendo que el teléfono tiene problemas con la lluvia y esas cosas. Así que no vamos a recibir llamadas. Pero sí, ya ustedes saben que por medio de mi celular, 809-763-2244. ¿Se entendió? 809-763-2244. Al WhatsApp. Si usted no me quiere llamar. Y me puede preguntar precio. Me puede llamar qué día estamos trabajando. ¿Dónde estamos? ¿Se entendió cuál es el teléfono? 809-763-2244. 763-2244. Doctor Rodríguez. Ahí está mi WhatsApp. Usted me puede llamar. Me puede preguntar. Lo que sea. Claro, al terminar el programa, regularmente tengo 80 WhatsApp. Quiere decir que no le voy a contestar inmediatamente. Pero sí lo voy a contestar todos los que me llaman. Recuerde que está el tratamiento para las manchas. Que está el tratamiento para la inyección. Está la toxina botulínica, o sea, los implantes. El botox. Está el tratamiento de reafirmación facial. Está el tratamiento de cavitación para áreas localizadas. Tenemos el tratamiento de lo que usted quiera. El plasma rico en plaquetas. Las células madres para rejuvenecer tejidos. Para eso está la medicina estética, para estar a su servicio. Y localizado fácil, porque aquí en Santo Domingo es cerquita de la Embajada de Venezuela. Y estamos de lunes a sábado de 9 a 1. Todos los días. La consulta, gratis. Me llama mucho. Doctor, ¿cuál es la consulta? La consulta es gratis. No tiene que pagar consulta. Y es de lunes a sábado de 9 a 1. Por orden de llegada. No hay que hacer cita. Usted no va a perder tiempo. Usted sabe que estamos ahí en la Ramón del Orbe, 33 Mirador Sur. Que es de lunes a sábado de 9 a 1. Que las consultas son gratis. Y que no hay que hacer cita. Y usted ahí va a recibir de parte nuestra todo lo mejor que nosotros podamos. Así que ya usted lo sabe. La vacuna, las inyecciones, nuestras cremas. Y todo lo que nosotros podemos hacerle para que usted se sienta y se vea mejor. Nos vamos a ver el próximo lunes y el sábado también a la 1 de la tarde. El lunes a las 8 de la noche. Y vamos siempre a estar presente con nuestro programa Soluciones Estéticas. Con el doctor Rodríguez. Trayendo las cosas buenas e interesantes de esta rama tan maravillosa de la medicina. Que es la medicina estética. Que tengan una feliz semana. Y que cada día más haga lo mejor que pueda. Para que se sienta bien y haga sentir bien a los que le rodean. Muy buenas noches.